Este fin de semana los cinco grandes van a tener partidos interesantes. Boca va a estar visitando a Independiente en el Libertadores de América, Racing va a estar visitando a River en el Monumental y San Lorenzo va a estar jugando Frente Argentino Juniors en la Paternal. Así que si les parece vamos a repasar un poquito la previa de cada uno de los partidos y las posibles formaciones. El primer partido va a ser entre el Rojo y el Genese. Van a estar jugando por la fecha 4 de esta Copa de la Liga. Un datito que les quiero aportar es que el último partido que Boca perdió de la mano de Batalla fue en noviembre y fue frente al mismo rival en el mismo estadio. Frente Independiente en Avellaneda por 1 a 0. Ese fue la última derrota del equipo de Sebastián Batalla. Obviamente en el medio vamos a aclarar que no hubo competencia. En enero no hubo competencia en parte de diciembre, en una parte de febrero. Pero bueno, era un dato que les quería aportar. Independiente que no arrancó muy bien el torneo. Sacó tan solo 4 puntos habiendo perdido con estudiantes en la primera fecha. Y bueno, Boca por su parte tiene 7. Está entre los 4 primeros lógicamente. Y me parece que es un partido que puede definir varias cosas. Bueno, por ejemplo, el Boca de Batalla todavía en los clásicos no ha rendido muy bien. Ha tenido 4 en general. Ha empatado 1 y perdido 3. O sea que todavía no ha podido ganarle ni a Racing, ni a San Lorenzo, ni a River. Y bueno, en caso de ganar me parece que ya se alejaría un poco. Hablábamos de que recién había comenzado el torneo, pero ya van 4 fechas. Y es ya 4 fechas de 14. Si te pones a pensar, ya es bastante. Y por eso es tan importante para ganar para Boca. Y obviamente para Independiente también. Porque en caso de una derrota quedaría con 4 puntos de 12. Y no sería un gran arranque para Eduardo Domínguez. Que bueno, tendría que empezar a acomodar más las piezas. Hay formaciones probables, obviamente. No se sabe ninguna de las dos, pero hay un probable 11. Vamos con el de Independiente. En el arco iría Vaquia, ya que Sebastián Sousa está lesionado y no llega al partido. Hablaban de una posible infiltración del arquero, pero finalmente no llega. Vigo iría en el lateral derecho. Los centrales serían Barreto y Juan Manuel Izaurralde. Y por izquierda Rodríguez, que regresa al equipo titular. En mitad de la cancha, Benavides, el perro Romero. Por delante de ellos, Batallini, Roa. Y la duda es Toñi o Soñora. Según informaba Gastón Edul, esto cambiaría el sistema. Porque con Soñora sería un 4-3-3 y con Toñi sería un 4-2-3-1. Y como referencia, Leandro Fernández. Ese es el probable 11 de Independiente, dirigido por Eduardo Domínguez. El probable 11 de Boca va a variar respecto al último partido. Parece que Batallia se convenció de que es mejor jugar con 4 volantes que con 3 delanteros. Algo que venían pidiendo muchos. Muchos quizás no es tanto el 4-3-3, sino los roles de cada uno. Porque no vamos a decir que el 4-3-3 no sirve. Porque hay equipos como el Liverpool, como el Barcelona. Ayer mismo frente al Napoli que usan el 4-3-3 y lo usan de muy buena manera. La presión ayer del Barcelona fue extraordinaria. Y jugó con 3 delanteros. Así que, bueno. Quería aclarar eso. Para que nos dieran que el 4-3-3-3 no sirve. No, sí sirve. Pero el tema es la manera en la que presiona a Boca y los roles que tienen los jugadores de Boca en ese 4-3-3. Que hacen que por ahí, que no sea el sistema más adecuado para estos jugadores. Porque Boca no tiene a Salama, no hay Firmino. Boca tiene a Benedetto, Salvio y Villa. Que bueno, Villa sí puede presionar más. Pero Salvio y Benedetto por ahí no hacerlo de una manera tan intensa. Así que Batalha parece que se decide por los 4 volantes. Solo hay una duda en el equipo. El equipo sería Rossi. Advíncula izquierdos Marcos Rojo que regresa a la titularidad en lugar de Carlos Zambrano. Y por izquierda Frank Fabra. En la mitad de la cancha, Guillermo Fernández, Campuzano y Ramírez. Son 3 confirmados. La duda está en ese puesto que se lo disputan Molinas y González. Seguramente en la práctica de hoy quedará definido. Y en la delantera, Villa y Benedetto. El que paga los platos rotos es Salvio. Que bueno, venía teniendo malos partidos. Y parece que se va a quedar afuera. Igualmente no corre en peligro su renovación. Según contaba, Enrique Hermes está convencido. Y le va a ofrecer la renovación más allá de este arranque. Que bueno, un bache lo puede tener cualquiera. Y es probable que Salvio por ahí entrando desde el banco. Se puede volver a ganar un lugar. Y estar entre los 11 titulares. Así que eso serían las formaciones. Se nos viene un muy lindo partido. Que bueno, siendo en la fecha 4 un partido importante. Y teniendo en cuenta la cantidad de fechas que tiene el torneo. Me parece que va a definir algunas cosas. Y bueno, obviamente después queda un montón de campeonatos. Pero son dos rivales directos que pelean por la clasificación. Vamos después al Racing River. El Racing River, River Racing. Va a ser el Monumental. El domingo a las 19 y 15. Hay formaciones que se especulan por ambos lados. Obviamente sabemos que Gallardo es un técnico que no da las formaciones hasta el último momento. Más allá que ahora tiene todo el panorama más claro. Y bueno, por su parte Gago juega el misterio siempre. Sabemos que a Racing no le viene. Yendo bien en las últimas visitas al Monumental. Y también como local. Pensando rápidamente algunos partidos que se me vienen a la cabeza últimamente entre ambos. El 4 a 0 último en la Liga 2021 que terminó ganando River. El 3 a 0 por Copa Libertadores en el 2018. Bueno, el 5 a 0 por Supercopa el año pasado. El 6 a 1 en cancha de Racing. Ese partido fue la verdad tremendo. Porque encima había arrancado ganando Racing. Esos son algunos de los resultados que me acuerdo en el último tiempo. A Racing realmente no le ha ido bien con River. Y estaríamos hablando de que se viene una catástrofe para la academia. Pero bueno, acá en Argentina somos todos muy resultadistas. Si bien va más allá del resultado de esta situación. Estamos hablando de un solo partido. Racing jugó muy bien el otro día. Frente a un muy duro rival. Quiero aclararlo. Muy duro rival como argentinos. Y lo pasó por arriba. Le ganó 3 a 0. Jugó un muy buen segundo tiempo. Sobre todo. Y bueno, en el primero también ha tenido muchas chances. En general ha sido un gran partido. Pero bueno, estamos teniendo en cuenta a Uro. Cuando Gago viene de tener más de 10, creo. Más de 15 partidos. No, más de 10. En Racing, en los que no ha jugado bien. Y por algo se habla de que este es el mejor partido. Sumando la era Gago y Pisi. Por eso me parece que el hincha de Racing no se debe volver loco solo por un partido. Sí debe generar ilusión. Eso lo entiendo. Pero a ser cauteloso. No vamos a decir que Racing pasaría a comerse a River en el Monumental. Porque ya me parece que sería exagerar un poco. Pero bueno, sí es verdad que te da un envío analítmico. Y eso puede ser muy importante para Racing de cara a este partido. Además, River no ha demostrado lo que ha demostrado la liga pasada todavía. Porque sabemos que a los arranques generalmente le cuestan un poco. Así que tiene con qué ilusionarse. Pero que no se vuelvan locos los hinchas. Porque no es que por haber ganado el partido pasado vaya a jugar de la misma manera este partido. Esperemos que sí. Esperemos que se dé un gran espectáculo entre ambos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Obviamente no sabemos qué puede pasar. Ni por haber ganado el partido pasado Racing va a ganar el siguiente. Ni tampoco lo va a perder. Ni si hubiese perdido lo perdería. Ustedes me entienden a lo que me quiero referir. Bueno, vamos a ver los probables de los dos equipos. En Racing atajaría a Gómez. Iría a Mura al lateral derecho. Sigali, Insúa y Piovi. Mena finalmente, con el que se especulaba que llegue para este partido, no va a llegar. Y el lateral izquierdo seguirá siendo Piovi. Miranda Moreno Alcaraz, el mismo mediocampo que el partido pasado. También la defensa del arquero. Y en la delantera, Auche Copetti, que ingresaría por el lesionado Correa. Y en caso de estar al 100%, Edwin Cardona, que se dice que llega bien este partido. Y que va a estar disponible para que Gago lo ponga entre los 11. En caso de no jugar, seguramente podría jugar Chancaray en su lugar. Pasamos al equipo de River. Según Gustavo Jarroch, habría dos dudas en el equipo. Recordemos que el millonario y Marcelo Gallardo recuperaron a De La Cruz y Pablo Díaz. Esta semana. Así que, bueno, vamos a repasar el equipo. Armani en el arco. Rojas, Pablo Díaz, González Pires. Que, bueno, esta vez reemplazará a Héctor David Martínez. Y la duda por el lateral izquierdo sería entre Casco y Díaz Gómez. Esa es una de las dudas. En el medio, Pérez Fernández, los dos censos. Simón, Barco. Ahí la otra duda sería entre... Bueno, la duda antes era entre Quintero, Palavecino, Pochettino. Palavecino no estuvo en entrenamiento por fiebre. Juan Cortés se dijo que Quintero no tiene chance de ser titular. Entonces el titular sería Pochettino. Y obviamente en la referencia estaría Julián Álvarez. Ese sería el equipo de River para recibir a Racing. Y, bueno, seguramente que este es otro partidazo junto con el de Boca independiente de la fecha. Vamos al último partido, que es el de San Lorenzo, que visitará a Argentinos Juniors. Vamos a enfocarnos más en San Lorenzo en esta parte. Recuperó a, bueno, por lo menos están, tras haber tenido también un síntoma gripal, Zapata y Ortigosa para este partido. No así Peruzzi. Peruzzi no va a poder jugar. El probable equipo de San Lorenzo tiene algunas dudas. Iría Torrico en el arco. Podría jugar Flores de lateral derecho. O podría jugar James también. Y Flores de central con Zapata y Silva. En el medio, que por lo menos de mitad de cancha hacia adelante, es donde por ahí está un poco más claro. Estarían Mercado y Gordillo en el doble 5, según informaba Tony Arrigue en DC Sports. Braida, Ubita y Centurión. Y delantero Vareiro. Después entra la duda si podría ingresar Martegani. Si ingresa Martegani, podría hacerlo en lugar de Vareiro. Y, bueno, ahí estaríamos hablando de una duda entre Ubita, Vareiro y Martegani. Jugarían solo dos jugadores. Este partido será el domingo a las 21.30. Y, bueno, Trollio tiene que levantar cabezas. San Lorenzo no ha podido casi sumar en este arranque del torneo. Y tiene que ganar. Él mismo lo dijo. Los tiempos de un entrenador no son los de San Lorenzo. Pero, bueno, esperemos que pueda arrancar bien. Porque Trollio sabemos que es un gran tipo. Es un gran entrenador. Y siempre, bueno, yo por lo menos quiero que le vaya bien. Así que esperemos que pueda levantar cabeza. Y por lo menos salir de la zona complicada. Porque San Lorenzo se sigue perdiendo. El año que viene o el próximo puede empezar a mirar de reojo los promedios. Y, bueno, por eso. Me parece que tiene margen para levantar cabeza. No digo que vaya a llegar a eso. Pero viene teniendo torneos muy malos San Lorenzo en general. Y, bueno, en algún momento tiene que empezar a levantar cabeza. Así que, nada. Este es un poco el resumen, la previa de lo que se viene este fin de semana para los cinco grandes. Espero que les haya gustado el video. Díganme en los comentarios qué piensan de los equipos. Y nos vemos en el próximo video de Bajar Así Podés.